¿Entonces está todo dentro de lo normal? No hay empeoramiento. Ahora solamente hay que enviar las pruebas y esperar los resultados del laboratorio. Yo en realidad me encuentro bien. Lo único malo es cuando me viene un desmayo como el daño. Te impresionaste. Quizá tuvieras la tensión baja. Cómo me gustaría que me dijeras que todo ha acabado ya y que mi corazón está bien. Sofía, debes tener paciencia. Es que me estoy perdiendo tantas cosas. Quiero recuperar mi vida, tener mis amigas, salir a disfrutar. Lo harás, Sofía, lo harás. Entonces, cuando consigamos que ese corazón lata con más fuerza, recuperarás tu vida normal. Solamente te voy a pedir una cosa. ¿El qué? Lo mismo que te pidió ayer tu madre. Nada de impresiones. No dejes que te afecten las emociones fuertes, pero no ahora. Siempre. Sí. ¿Se puede, doctor? Claro, Cabo. ¿Qué te trae por aquí? Sin te interrumpir, no había nadie en recepción y... No, por supuesto. Adelante, me he quedado sin la enfermera que me llevaba a la recepción y dejo la puerta abierta. ¿En qué puedo servirle? Buenos días, Sofía. Buenos días. Nada más venía a ver que estaba todo bien. Como puede ver, ha sido un incidente sin importancia. Yo la veo perfectamente. Muchas gracias por venir. Yo soy muy amable. Me he ido al salón de belleza de tu madre y me ha dado esta dirección. Y nada más, quería saber que estaba todo bien. Ya le digo que está perfectamente gracias a usted. Además, las peores consecuencias de este tipo de desvanecimiento son los golpes asociados con la caída. Bueno, cualquiera de mi situación hubiera hecho lo mismo. No, por Dios, no se quite méritos, joven. No se quite méritos. Le damos las gracias tanto a Sofía como yo por la parte que me toca como médico de la familia. Bueno, muchas gracias. Lo importante es saber que Sofía está bien. Ya le digo que por eso no hay por qué preocuparse. Bueno, sabiendo que está todo bien, será mejor que me marcha al cuartel. Por supuesto. Seguro que tendrá usted muchas cosas que hacer, ¿no? El mal no descansa. No, el mal no descansa, no señor. Gracias de nuevo por venir hasta aquí. Nada, gracias a ti. Me alegro de que esté todo bien. Hasta luego. Adiós, Cabo. Bueno, parece que el mozo se alegra. Sí, bebe. Hay afecciones del corazón que yo no trato. ¿Cómo?